Bueno, y hoy en Estrenos de Cartelera os traemos algo muy distinto. Vamos con la entrevista que estábamos anunciando antes. Hoy tenemos aquí en el estudio a Miguel Ángel Mengó. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas. Que es director de la película Quiero volver a casa. La peli se estrenará el día 29 en los cines LIS. Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos encantados de tenerle hoy aquí. Y lo primero que queremos preguntarle es un poco, sin entrar en detalles, para que la gente luego se lleve la sorpresa del día 29. No tenemos spoilers. Exacto. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar cuando vayamos al cine el día 29 en el preestreno de esta película? Pues primero os encontraréis un corto dirigido por César Marí, que se llama Amor de Hombre, que está rodada en Chera, compartimos parte del equipo. Y después os encontraréis mi película, que es Quiero volver a casa, que está rodada en varias poblaciones de Valencia, entre Casas del Río, Requena, Pedralba, varias más. Y que trata, pues eso, la historia de dos chiquillas adolescentes, la relación entre ellas. Una es como que se ha dejado de comunicar con la gente, porque su madre tiene una enfermedad terminal que está amargando, digamos, todo el ambiente de la casa. Y de repente aparece la hermana de la madre con su propia hija, que es de la misma edad que la protagonista. Entonces, al ver el ambiente que hay y todo eso, le proponen al padre llevarse a la chiquilla con ellas a un pueblo del interior. Bueno, hemos leído que es una película melancólica y musical. ¿Tú la describirías así? ¿Qué matices más podemos encontrar? Sí, melancólica, nostálgica. Musical es porque la música tiene mucha importancia. O sea, esta música, digamos, pertenece a la banda, no está integrada en la vehícula, pero es como que es otro protagonista más, la música. Ellas hablan de la música porque está todo relacionado con la armonía, que es lo que encuentran entre ellas dos. Las protagonistas son dos adolescentes y ¿crees que esta película también va dirigida a los adolescentes? Va dirigida sobre todo a los adolescentes. Lo que pasa es que no sé si es el ritmo que se esperan encontrar a los adolescentes. Pero creo que, por mi experiencia como profesor de adolescentes, creo que me ha ayudado mucho a saber cómo piensan y cómo se relacionan entre ellos. Bueno, además de director de la película, has sido el guionista y te has encargado del montaje y de la producción ejecutiva. ¿Cómo se lleva a tener tantas tareas? Casi nada, ¿eh? Pues, bueno, guionista la escribí bastante antes de dirigirla, entonces es una cosa que queda como aparte. Lo que pasa es que puedes, como guionista y como director a la vez, puedes perder, digamos, como el tino. O sea, es como si te centras demasiado en ser fiel a tu propio guion, es como que te metes en un lío del copón. Entonces, producción ejecutiva, eso va por otro lado también, porque es simplemente que puse el dinero y puse todo el dinero a la película. Y montaje, montaje esta vez me ha venido muy bien, porque iba montando conforme iba rodando. Entonces, la película tenía un guion, pero durante el montaje fui cambiando ese guion y lo fui adaptando a lo que cada vez me iba interesando más. Perdón, ¿todo el dinero lo pusiste tú, solo? Sí, sí, 6.000 euros. 6.000 euros de presupuesto y ninguna subvención. No, no, ninguna. Qué pasada. Bueno, ¿y fuera del terreno económico te has sentido más apoyado? Sí, o sea, todo el equipo técnico son amigos y varios de los actores también. Entonces, también ha participado, más apoyo moral que otra cosa, pero el Ayuntamiento de Requena, la Alcaldía Pedánea de Casas del Río, Modeprán Valencia, que es la productora de animales que han participado en un par de escenas, y varias productoras que son del equipo técnico. Aún así, con estas dificultades que nos estás contando, ¿animarías a la gente, a los jóvenes directores y directoras a hacer cine? ¿Qué les dirías? En verdad se tendrían que animar a ellas mismas, porque, o sea, ahora con mi película está grabada con una cámara reflex, normal y corriente, o sea, que más o menos puedes acceder a ellas. Y si se quiere, se puede, ¿no? Sí, sí. Bueno, es mejor empezar por un corto, pero... El que es director le gusta hacer cine, entonces eso va a hacer cine siempre que quiera, ¿sabes? No es en plan, si tengo dinero, sí, pero bueno, con dinero todo es mucho más fácil. Con dinero es más fácil, sí, porque puedes pagar a la gente. Entonces, te ahorras algún follón de que otro. Bueno, en la película conoceremos a Ana y a Laura, que son las dos protagonistas. ¿De dónde te surgió la idea para hacer esta historia entre adolescentes? Pues no lo sé exactamente, en verdad. Es como que se te ocurre una idea y de esa idea te lleva a otra. Y yo funciono así, voy siempre con el móvil, me voy escribiendo ideas que se me ocurren, y en algún momento se juntan todas. Y es como que adquieren, digamos, cuerpo. Bueno, este es tu primer largometraje y parece que de momento ha conseguido mucha expectación. No hay entradas ya para el preestreno, están agotadas. ¿Y a qué crees que se debe esta acogida del público? Pues... Me parece que tiene muchos amigos el equipo técnico. Eso es el principal motivo. Es bueno, es bueno tener contactos. No, en verdad hemos estado promocionando durante meses. Porque otra cosa no, pero el Facebook lo usó a destajo. Benditas redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué ha tenido de diferente para ti hacer esta película con los otros cortometrajes que habías hecho? Ha sido... ha cambiado del todo. ¿Y con qué te quedas? Los cortos, digamos, tienes menos tiempo y es como que está todo más concentrado. Es como que dan menos problemas, dan... Pero una película es como otro mundo. Es como que la narrativa tiene tantas opciones que, o sea, va creciendo la película. O sea, es imposible que un corto, si quitas una escena, es como una tragedia. Porque el otro ya no encaja. Una película, cada escena vive por sí misma. Puedes montarlas de tantas formas distintas. Más libertad, ¿no? ¿Y a qué festivales queréis presentaros? Pues lo presentaré a todos los que pueda, a los que me cojan. No soy muy de festivales en general y desde hace un par de años menos. Pero, bueno, sí que siempre he estado opción de presentarla. Quería hacer más una especie de viaje con la película. Irla pasando por pueblos, por ciudades y hacer una distribución distinta, digamos. ¿Y qué aspiraciones tienes tú como director? Yo como director... ¿Te gustaría seguir haciendo, probar otras cosas? ¿Seguir con los largometrajes? No, supongo que se me ocurrirá algún largometraje y lo haré. No, mi máxima aspiración es como profesor de cine. Como director... O sea, algo distinto. Sí, no, ya lo estoy haciendo. Es que como director de cine, sí, se te ocurre una historia y se te implanta, digamos, la necesidad de hacerla. Pero no es... O sea, que no necesito, digamos, como en general. No necesito hacer tres cortos al año, digamos. Bueno, no sé si queréis preguntarle alguna otra cosa a vosotros, a Miguel Ángel, ahora que lo tenemos aquí. A mí me parecía curioso, o tenía la curiosidad de saber si, por el hecho de que las actrices principales fuesen menores de edad, ¿habéis tenido algún problema o eso os había condicionado de alguna forma el rodaje del largometraje? Sí, bueno, tuvimos que rodar solo en fines de semana y también para no agobiarlas que fueran dos fines de semana al mes. Porque entonces tardamos cuatro meses en rodarla. Entonces, claro, las chiquillas de ahora y sobre todo estas dos, es como que están siempre pendientes ahí y me voy a teñir de tal forma, de tal cual, me voy a poner el pie sin tal. Entonces, claro, tener las cuatro meses atadas ahí sin poderse cambiar fue como duro para ellas. Y no tan adolescentes están haciendo eso, ¿eh? Encima las llevamos a un sitio que no había wifi ni nada y fue ahí como... ¡Qué drama! ¡Pobre mi casa! Sí, yo salí a la calle desde la casa y era como... No ellas, todo el equipo como que iban con el móvil al aire ahí intentando buscar señales. ¡Qué drama, qué drama! Bueno, Miguel Ángel, estamos encantados de que hayas estado aquí esta tarde con nosotros. No sé si quieres decir algo. ¿Qué le dirías a la gente para que vea tu película? Véndete, véndete. Ahora que puedes. Ostras, eso es bastante difícil. No, que le den... No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Que le den a la película una oportunidad como cualquier otra. O sea, no está hecha con el dinero de otras, no está hecha quizá con la perfección técnica de otras, pero cuenta una historia igual que las otras y quizá más emotiva que otras y aparte está hecha sin obligaciones. La película es tal como yo he querido, digamos. Entonces, que se metan en ella. Bueno, pues no nos vamos a perder nosotros la película y además os vamos a dejar con el tráiler para que os hagáis una idea de cómo es. Bueno, gracias Miguel Ángel por haber venido. A vosotros. Gracias. Durante aquella época, en las tardes más bonitas de mi vida, cuando empecé a conocer de verdad a mi prima Ana, me di cuenta que a pesar de que solo tenía 14 años, ya era una persona destrozada. Volar Por encima De la tormenta El pensamiento Hacia el corazón Olvidado En el frío El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Estás escuchando Sinvergüenzas Con Cristina Morales, José Navarro y Sara Carrasco En la 102.5 FM Con Cristina Morales, con Cristina Morales, ¡Sí! Gracias.